la veo que era como muy creyente de el purgatorio y más que nada por eso la veo arrepintiéndose y pidiendo perdón en el último momento hola corazones bienvenidos una vez más a este nuestro espacio el tarot de jazmín yo soy jazmín y antes que nada agradecerles por el apoyo que le dan a este espacio día con día muchas gracias también para las personas que me preguntan acerca de mis consultas personalizadas y privadas pueden escribirme a cualquiera de mis redes sociales que les estaré dejando aquí en el vídeo bien corazones el día de hoy vamos a tocar un caso que está dando mucho de qué hablar y es sobre la muerte de la reina isabel segunda la verdad es que es muy reciente acaba de fallecer hoy jueves 8 de septiembre y lo único que se sabe es que desde la mañana de ese día los doctores estaban preocupados de su salud ella tenía 96 años y venía padeciendo algunos problemas de salud no graves pero sí acordes con su edad ya que después de todo se convirtió en la persona con más tiempo de servicio en el trono ahora yo no costumbro hacer este tipo de vídeos pero si son seguidores de mi canal saben que ya hice dos vídeos de ella y uno es referente a la muerte de la princesa diana descubriendo si fue ella quien realmente estaba detrás del accidente que acabó con su vida y para los que no lo han visto la sorprendente respuesta es sí ella estuvo detrás de su fallecimiento si quieren ver ese vídeo se los estaré dejando en la descripción de este vídeo lo que vamos a averiguar con el tarot es cómo fue su proceso de muerte sabiendo que ella fue la que estuvo detrás de la muerte de diana qué cosas se llevó a la tumba y claro si hubo arrepentimiento o no al momento de trascender antes de continuar quiero invitarte a que le des me gusta a mi página de facebook y también seguir y te asegures de tener las campanitas activadas para que te enteres cuando estoy subiendo un nuevo vídeo además te invito a que te suscribas a mi canal de youtube y le des a la campanita y así te avise cuando suba un nuevo vídeo bien corazones vamos a mover las cartas muchísimas gracias a todos mis seguidores que me están mandando mensajitos con que el vídeo pues fue acertado yo había dicho que ya se acercaba el fin de la reina isabel venga vamos a mover las cartas vamos a concentrarnos nos concentramos ya tengo aquí el nombre de la reina isabel y su fecha de nacimiento vamos a hacer un corte 10 espadas aquí nos está diciendo el fondo de su lectura de la reina isabel es que ya murió ya trascendió esta carta se me hace como un poco extraña que aparezca vamos a ver por qué vamos a ver venga bueno bueno como ella ya venía padeciendo problemas de salud esto la tenía muy preocupada había miedo mucho miedo de morir mientras estaba enferma pensó mucho en cómo sería el momento de su muerte que encontraría del otro lado a pesar de que la gente supo de la salud de la reina isabel los médicos no estaban autorizados dice aquí a decirlo todo veo que cuando fue su muerte ella estaba como sedada o relajada con pastillas pues estaba como muy inquieta tenía mucho miedo de ese momento tenía miedo de enfrentarlo que interesante vamos a seguir aquí veo algo muy interesante yo veo poca preocupación por su familia por la salud de la reina en especial un hombre este debe ser el príncipe carlos el que viene a ocupar el puesto de rey y ex esposo de la princesa diana fíjense que yo veo mucha frialdad de él hacia su madre él deseaba mucho ser rey y tenía miedo de morir sin ocupar ese cargo ya que ahorita que oficialmente se convierte en rey tiene 73 años o sea que ya tomó el cargo grande pero si tenía miedo de morir sin llegar al trono también hay mucha mucho egoísmo en la reina isabel porque ya bien que pudo haberle cedido el reinado pero no lo hizo aquí pues me imagino que tanto el hijo como la mamá pues son igualitos venga vámonos con más información veo que ya sabía que se acercaba la muerte de su mamá incluso lo veo preparando todo para el funeral así de frío este señor ustedes saben que ya en un vídeo anterior pregunté quién tuvo que ver con la muerte de la princesa diana y me salió que fue la reina isabel segunda pues fíjense que yo sí veo que al momento de morir pidió perdón por todo lo que hizo no sólo de lo de diana yo veo que hizo mucho más cosas chantajeó gente manipuló a muchas personas incluso traicionó a personas cercanas a ella y la veo arrepentida porque tenía mucho miedo de a dónde iba a ir su alma la veo que era como muy creyente de el purgatorio y más que nada por eso la veo arrepintiéndose y pidiendo perdón en el último momento que hay más fíjense que no la estoy viendo en la luz tiene como mucho remordimiento por lo que hizo en vida creo que le va a tomar un tiempo poder trascender pero no la estoy viendo en la luz de momento también recordemos acaba de fallecer al final se llevó a la tumba el secreto que ella fue quien planeó todo lo de la muerte de diana pero fíjense que yo sí veo que el actual rey su hijo y ex esposo de diana sabe que su madre fue quien planeó todo pero también se lo va a llevar a la tumba es un hombre sumamente frío deseaba más el poder que el amor que le tenía a su madre quien también veo que sabe todo esto es el príncipe harry él quiso saber quién fue la persona que fue a su mamá a la princesa diana y si llegó al fondo de todo por eso él se salió de la familia real él quería proteger a su esposa que no pasara por lo mismo pues también hubo mucha polémica de su relación con megan pero bueno él da por terminado esto con la muerte de la reina isabel y pues ahora su padre es el nuevo rey el rey del reino unido me están preguntando por ahí si la reina isabel era reptiliana ya hice un vídeo de esto pues no 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 veo que ella sea parte de los reptilianos pero hagan de cuenta que sí porque era una persona sumamente fría y lo único lo único que le interesaba era el dinero el poder la fama y las apariencias también aquí se ve porque porque imagínense que tuvo que morir para que su hijo ocupara el puesto como madre que quieres a tu hijo pues le cedes el poder y tú te pones a divertirte pues a disfrutar de la vida no ya viste lo que tenías que dar pero no aquí no fue así tuvo que morir la reina para que su hijo pues ocupara el puesto de rey del reino unido bueno mis amores muchísimas gracias por estar aquí gracias por compartir mis vídeos no olvides en suscribirte a mi canal tocar la campanita para que te enteres cuando yo estoy subiendo un vídeo nuevo ya regreso pronto no olvides en que te enteres cuando te enteras del reino de la ab什么 telegramencia siempre te enteres cuando seretas y cuando te enteras cuando lo hiciste y entonces también te enteres cuando te enteras el giro que te enteras del riesgo pero es mejor